Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Después del partido de ayer contra el Betis de nuestro equipo, siento frustración, impotencia y mucha rabia. Y hago una pregunta que se hacen todos los culés. ¿Quién es el culpable? ¿Los jugadores o el entrenador? Lo que está claro que el equipo está mal gestionado. Jugadores con muchos partidos a sus espaldas, pocas rotaciones y cambios a veces tarde y mal. Es obvio que el culpable es Ernesto Valverde. Messi tenía que haber entrado en la segunda parte como revulsivo. Tres semanas lesionado y le falta ritmo, como es lógico. Dembélé tenía que haber sido convocado y el cambio tenía que haber sido por Rakitic y no por Arthur en la entrada de Arturo Vidal, que dijo, no pueden venir aquí al Camp Nou y meternos cuatro goles. ¿Cuánta razón lleva? En definitiva, Quique Setién pintó la cara a Ernesto Valverde ayer. Pero ahora viene la noticia bomba. Según un medio qatarí, Xavi Hernández podría ser nuevo entrenador del Barcelona como mínimo hasta final de temporada si las cosas no andan bien. Erick Avidal, el secretario técnico del club, lo tiene apalabrado. De hecho, el mismo medio confirma que Xavi ya tiene el ok del club a su nuevo proyecto. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde? Yo no firmaría ahora mismo. Que Xavi sea ahora mismo el sustituto de Valverde. Y me sobran los argumentos. Es de la masilla, conoce el club a la perfección, ha mamado la filosofía de Pep Guardiola y mil y un argumentos más. Ojalá que el club reaccione a tiempo antes de que sea tarde y contrate a Xavi como entrenador del Barça. Porque no hay ninguno que nos viene bien como él. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.